Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción, ay, 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 no, ¿cómo? Ay, 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 he dicho nada más, ¿no? Ha sido así como muy mexicano. Ay, 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 Lucho RK, mi gente, nuevo single de mi hombre Lucho, tenéis una de sus primeras entrevistas en mi canal, habría que renovarla. Y nada, apuesto por su Twitter que en cuanto llegue el millón este tema en Spotify, va a sacar una sorpresita, así que ir para darle, que por cierto, me he metido en su Spotify, bro, y what a time to be alive, hermano, 600.000 oyentes mensuales, bro, 600.000 oyentes mensuales, ¿cómo crecen? ¿Cómo crecen y qué rápido? Madre mía, vaya número, 200.000 views en seis días, loquísimo, 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 ya está, eso, nuevo single, y en cuanto llegue al millón, que eso no va a tardar mucho en llegar, nueva sorpresa, está atento al Lucho y vamos a ver qué es lo que es, ay, 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 producido tumbao, Lucho RK, vamos a darle, a ver qué tal. Una noche más contigo pasaría, aunque no debería, porque yo sé el daño que te hice pasar, bebé, bebé, mala mía, pero te la debía, aunque, bebé, buenos días, Qué rico sentir tu energía, gran doctora anda crecida, cuando estás encima mía, pero ahora me tienes lo que era todo el día, te miro y entro en sintonía. Me encanta esa palabra, bro, loquera, la estoy utilizando últimamente mucho, hermano, qué voz más atrayente tiene el Lucho. Sentir tu energía, gran doctora anda crecida, cuando estás encima mía, pero ahora me tienes lo que era todo el día, te miro y entro en sintonía, me han dicho que ahora subes story y con las canciones que antes nos unían. Eso es una puta movida, eh, eso es una movida, cuando tú lo dejas con una persona y tienes ahí un tema, dos temas con esa persona, y lo dejas ahí y empieza a subir historia tigas con esos temas, tete. Es una cosa que duele bastante. Me han dicho que ahora subes story y con las canciones que antes nos unían, pero ahora me tienen. Let's go. Y me enamoré de una bandida Que buen estribillo Mi hermano es muy bueno en los estribillos Muy bueno en los estribillos bro El otro día estuve pinchando en Donosti Que por cierto si fuiste a verme te mando un besito Y metí el tema de F4F Suyo el de follow for follow Si te sigo me sigue Le da todo lo que recibe Y dije a ver si Porque a mi ese tema me encanta Dije a ver si la peña se lo sabe Bro se lo sabía todo el mundo hermano Se lo sabía todo el mundo el tema Y dije compad que putísima alegría Es muy bueno en los estribillos el lucho hermano Muy muy bueno Que por cierto quien ha hecho este very good video Porque este detalle justo lo he parado Hermano justo lo he parado el detalle que quería decir Justo este detalle del Chavea con la moto de motocross Y con las garrafas estas para que no pierda el equilibrio al salir Me ha parecido increíble Ay, 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 ay Caí y me enamoré de una bandida Ay, 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 ay Caí y me enamoré de una bandida Baby hola Estoy pa' ti y no duermas sola Pa' la halo tienes mi pistola Por si alguien se acerca y quiere darte bola Baby vamos a otra habitación Pa' que me de inspiración Necesito un par de horas Y te escribo otra canción Vamos pa' otra habitación Para que me des inspiración De esas de las cosas más románticas Que le habrán dicho una persona Que guapo tiene que ser Ser la musa o el muso Porque no tiene por qué ser siempre Sabes, en ese sentido De una persona Sabes, rollo Mira, pues este disco me lo dedicaron a mí O este tema me lo dedicaron a mí Loco La habitación pa' que me de inspiración Necesito un par de horas Y te escribo otra canción La bebé cambió de rumbo Ahora soy su rumbo Tiene el perfil privado Y que lo sepa todo el mundo Que ya no somos amigos Que ahora andamos juntos Maldita abusadora Que me tiene dando tumbo Es que entra perfecto Entra perfecto Esta es ahí en las dunas En las dunas de allí de Cádiz ¿Cómo se llamaban? Maspaloma creo que es, ¿no? Que ahí me enamoré de una bandida Dirigido por Oscar Fernández Producto de la agoniza Por Paula Mera Dopp Germán Sandín Producción No pone la empresa que lo haya hecho Me refiero a la productora que lo ha hecho Mira el palmar El palmar ¿Quién está aquí? Yo Aquí ya estamos Desde el minuto cero Y aquí seguiremos Tío, me ha gustado bastante el puto tema Me ha gustado bastante el puto tema Te juro que el lucho hermano Es como un artista Que siempre como que me sorprende Porque nunca hace como un tema parecido Al anterior ¿Sabes? Y es lo que os digo Pensaba como que No mucha gente Se iba a saber del tema De follow for follow Este Y lo puse hermano Lo pinché Y se lo sabía todo el mundo Y me acuerdo de una chavala Que empezó a gritar Dice ¡Ah! ¡El lucho! Digo mira ¿Eso? ¿Eso le ha gustado? Nada, muy bien hermano Es que mira Es que mira los números bro Es que poquísima broma Ya quisiera mucha gente Tener estos números 600.000 oyentes Y además Es un chaval que siempre va a lo callado Rollo haciendo su música Haciendo sus cosas Trabajando No da que hablar En otro sentido Y Y como tienen que funcionar las cosas Si es que como tienen que funcionar Mira Follow for follow 3.300.000 Poca broma Una película de Fosky Film Dirigido Oscar Fernández Y ya pues aquí mucha gente ¿No? Ha estado muy chulo también el vídeo Últimamente La Peña está haciendo vídeos guapísimos Es como rollo Aquí en El Palmar ¿No? Entiendo en Cádiz Porque además Había como un detalle Que no sé si va a salir ahora Que salía el El llavero del escudo Del Cádiz Fútbol Club Muy guay la verdad Muy chulo Me acuerdo cuando fui Aquí Justo Al Palmar Con mi colega Félix Había saltado las boyas Es que hay unos vídeos bastante guapos Bueno Lo que eran mías ¿Ves? Lo que eran Mi gente Lo dicho Cuando llegue a un millón Suelta sorpresas Lucho Estad atentos Que se viene mucha música La traeremos por aquí Por el canal Como siempre Y ya está Mi gente Nos vemos en un nuevo vídeo Si es bueno Pasan cosas ¡Gracias!